No lo matamos, hoy que nos pasamos, agitamos y nos rejamos, tú no te lo reticamos Y no lo matamos, no le vas a tocar, te dejamos todas las manos No le eres una fiel, yo te doy un cien de cien Acuérdame a ti ya que sé que tú me quieres ver